Hola, hola, buenas noches, chicas. ¿Cómo estamos? Vamos a hacerlo de todos los días, vamos a buscarnos por aquí, vamos a ver si nos encontramos. ¿Qué tal están el día de hoy, nenas? ¿Quién por ahí? Hola, buenas noches. A ver, ya estamos por aquí, 26 personitas, muy, muy rápido. Muchas gracias y esperamos unos minutitos, a ver si llega más personitas para poder empezar esta clasecita del día de hoy. ¿Ok? Empezamos, bueno, nos empezamos, nos esperamos unos momentitos. ¿Cómo están? Hoy la clase creo que va a ser un poquito más rápido. Va a ser un portallaves para papá, no lo tengo, ahorita les voy a enseñar una foto de uno que hice el año 2019. Ok, vámonos por aquí, vamos a cerrar acá y vamos a continuar. Ahora sí, voy a leerlas, discúlpenme, las, este, interrupciones. Norma Tenorio, buenas noches. Dulce Vélez, ¿cómo estás? Yolanda Vicky, Chile Arrimago, Arrimago. Marcela Ledesma, hola. Nereida, ¿cómo estás? Belén Montaño, buenas noches. Alicia de Martínez, ¿cómo estás? Norma Suárez, pequeña Gabi. Consuelo Bonilla, igualmente para ti, Nena, que Diosito te cuide mucho. Rosa María Moreno, ¿cómo estás? Siempre presente desde Pachuca, Los Cerros. Rosa María, me da mucho gusto mirarte. Gloria Pérez, buenas noches. María Andrade, hola, hola. Desde San Antonio, Texas, ¿qué va a ser hoy? Vamos a hacer un portallaves para papá. Elvira Quispe, buenas noches, esperándola, qué gusto verla. Gracias, Elvira, buenas noches. Yuli Magui, desde Ecuador. Rosy Martínez, bendiciones, buenas noches. Y un abrazo, igualmente para ti, Rosy Fumi RD. Rosy Martínez, Margarita López, buenas noches. Todo lo que realiza este hermoso. A ver si les gusta el del día de hoy, ven que les dije que iba a cerrar con un proyecto más sencillito, ya que los que hemos hecho, sí han estado bastante, bastante difíciles. Bueno, no difíciles, laboreosos, menos, más bien, Nelly López, ¿cómo estás? Perla Santos. Ok, chicas, bueno, pues por aquí les tengo, no se alcanza a apreciar muy bien esta imagen, porque esta foto la tomé cuando ya el trabajo ya estaba envuelto. Pero bueno, quiero que se den más o menos una idea de lo que vamos a hacer. Es un portallaves para papá, miren, es un portallaves en forma de caja de herramientas o de portafolio. Y tiene un martillo, un desarmador, un metro, un cerruchito y tiene unos, unos colgantes, aquí para colgar las llaves, ok. Y dice aquí el letrero, aunque no lo alcancen a ver. Las llaves, bueno, dice llaves de papito. Ok, chicas, vamos a empezar el día de hoy con ese proyecto. Buenas noches a todas. Gracias por estar aquí. Ok, espero que el proyecto de hoy les guste. Y vamos a continuar con solo. Miss, ¿podría hacer una bolita? Claro que sí, nena. Hoy terminamos con este, con los del papá. Y yo creo que esta semana que viene nos vamos a ir con un descansito con diversos muñequitos. Para hacer un poquito al ladito de los oficios y profesiones y nos seguimos la siguiente semana con lo que está en el botecito, ok. Buenas noches a todas. Perla Santo, Nelly López, Dulce María Soto, desde Salamanca, Guanajuato. Hola, Carmen Abuzón, Bousono, Hortensia Robles, Sandra Castro, Lupita Rodríguez, Yanori Murillo, Dionilda Peraldez, Elvira Gispe, de todo lo que haces bello, gracias. Diana Vermares, buenas noches. Marcela Ledes, mami, si es el borrachito, a ojo más. La primera vez que hago, soy de Argentina. Compártenos, amiga, para ver tu creación. Juliet, Karina, Mari, buenas noches. Bueno, vamos a utilizar el día de hoy, estos tablitas que yo costumo usar para mis proyectos. En estas tablitas hicimos los portal lápices, ¿se acuerdan? Es una tablita de 15 por 20 centímetros. Si no tienen una tablita, pueden cortar un unicel y forrarlo, o pueden comprar un pedazo de papel cascarón y cortarlo a esta medida. Es más o menos la medida que vamos a utilizar, no importa si está un poco más corta o un poco más larga, ok. Bueno, pues el día de hoy, chicas, vamos a forrar esta tablita en color rojo, ¿sale? Miren, tenemos por aquí, este, son mi tamaño carta, déjenme acomodar por acá. Y voy a tomar mi pega fuerte, ¿sale? A ver, vámonos a acomodar por aquí, porque a mí lo que me interesa que vean es la parte de abajo, ok. Es que hoy no la puedo bajar tanto, ahí está, porque estoy cargando el teléfono al mismo tiempo. Bueno, vamos a agarrar nuestra, nuestra tablita de 15 por 20, ok. Y, bueno, pues a poner mucha atención, chicas. No tengo moldes, lo voy a ir haciendo aquí con ustedes. Esto es un proyecto que hice. Seguramente saqué de alguna artesana más, pero nunca nos va a quedar igual. Aparte, este es un proyecto más sencillo. Voy a poner pegamento así, ligerito, ligerito por toda la orilla. Este puede ser pegamento de contacto, pegamento de doble contacto, pegamento instantáneo, silicón y hasta resistor blanco, chicas. Lo voy a acomodar aquí, en esta parte de la hoja, ahorita les enseño. En esta parte de la hoja, sí, miren, ya está pegado y sirve que no desperdicio y ya quedó al ras de un lado y del otro. Esta misma tablita la voy a ocupar como si fuera una regla. Ya está pegado, supongo yo que ya no se va a mover, y miren, corto aquí y corto allá. Bienvenidas a todas las que van llegando. Esta noche vamos a cerrar nuestro combo de papá con un portallaves. Ahí está, chicas, ya está terminada de forrar y fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a poner mi botellita de agua por aquí. Voy a traerme, miren, yo acá tengo unas pinturas, les voy a enseñar. Tengo unas pinturas que me las, bueno, no me las regalaron. Cuando compré en Mercado Libre, mis pinceles venían también, ahora sí que también en combo. Ahí venían estas pinturitas. Vamos a sacarlas para ver cuáles colores vamos a ir utilizando. Ok, miren, son 10 pinturitas, creo que son 10 o 12, que venían en la compra de mis pinceles. Y aunque no lo parezca, son pinturas acrílicas, no son óleo ni nada. Son pinturas acrílicas, ok. Yo aquí las tengo todas. Déjenme las voy a formar por aquí para que vayamos viendo qué colores son los que vamos a utilizar. Esta noche no vamos a utilizar la planchita de calor. Esta noche únicamente vamos a trabajar con foamy plano, chicas. Para esto también vamos a necesitar 3 tornillos del mismo tamaño. Espero que los encuentren larguitos. Estos miden, me parece que 5 centímetros. Vamos a ver si es cierto. 5 centímetros, no, mentira, 4 centímetros de alto. Son simplemente unos tornillos que encontré en la herramienta de papá, precisamente en la herramienta de Don Pedro por aquí, ok. Entonces, bueno. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sí son 12 pinturas, chicas. Venían en la compra de mis pinceles. Ok, 3 tornillos, una tabla de 15 por 20, pinturas de diferentes colores y foamy de diferentes colores. Fíjense bien lo que voy a hacer. Esta noche yo me voy a ayudar con toallitas húmedas. Yo compro esta marca, me sale muy buena, sale económica. La verdad pues, como las uso en sí para pintar, pues no tienen caso que compren unas carísimas porque terminan en la basura, chicas. Ok. Fíjense bien lo que voy a hacer, chicas. Voy a doblar mi toallita en 4 y voy a tomar un poquito de pintura negra, ok. Hola Martita, ¿cómo estás? Buenas noches. Miren, así, un poquito de pinturita. ¿Y qué voy a hacer? La voy a pasar ligeramente aquí por uno de los costados de mi tablita. ¿Sale? Fíjense bien. Ahora la voy a llevar también por aquí. ¿Sale? Miren, ahí están dos partes ya pintaditas y solamente es con la yema de su dedo y lo que queda aquí en la toallita. Vamos a darle vuelta. Ok. Este proyecto, les digo, yo lo hice en el 2019. Fue un proyecto que me encargó una clienta y pues yo le di mi toque, ¿verdad? O sea, cada quien le pone o le quita según sus gustos. Ok, chicas. Pues aquí está ya nuestra tablita y tiene pinturita por los cuatro lados en color negro. Ok. Bueno. Voy a tapar por aquí mi pintura y ahora vamos... Se pausó. Ahora vamos a hacerle una asa para que empiece a tomar forma de portafolio. Ok. Voy a tomar un color de foamy en negro. Aquí también me gusta mucho este proyecto porque puedo utilizar mis retazos, chicas. Entonces, hay que aprovechar todo lo que tengamos para hacer algo bello. Hay que transformar. Y como les digo, yo no tengo moldes, pero los voy a dibujar en este momento. Voy a emparejar este retazito que tengo aquí. Sale. Vamos a leer un poquito de comentarios. Y dice, voy llegando. San Sangari, buenas noches. Marta Ponte, Elizabeth López, Luz Daisy, Cati Manualidades, Juanita Soazo, Verónica Flores, Elizabeth López, Cristi Martínez, Mari. Buenas noches a todas estas chiquitas que van llegando. Ok. Vamos a hacer un... Se volvió a pausar. No sé dónde me quedé. Yo hasta leí saludos para todas las que ya llegaron. Sale. Y bueno. Voy a hacer una asa para este portafolio. Todos estos moldes se los voy a dejar a todas estas chicas que ya me hicieron un favor de comprar mis moldes. Se los voy a dejar marcados. Este es el final del cuarteto de los proyectos. Uy. De los proyectos para papá. Ok. Fíjense bien. Esto que estoy haciendo es un... Un mango para... Bueno, un mango, una asa, una agarradera. No sé cómo le podríamos llamar. Pero es con lo que cargamos la cajita de herramientas. Sí. Esto es una cajita de herramientas. Ok. Déjenme emparejar. Ok. Bueno. Fíjense bien. Aquí tengo ya mi tablita forrada y con un contornito negro que yo le puse con toallita húmeda y pintura. Y ahora voy a colocar aquí esto que es el asa. Ok. Voy a ver de frente mi proyecto para centrar perfectamente bien esta asa. Y voy a pegar silicón en cada una de las orillitas. Miren. ¿Sale? Ok. Yo voy a calcular que esté a la mitad. Espero no equivocarme. Ahí está. Ahí está, chicas. Y voy a tomar pinturita blanca. Yo acá tengo pintura blanca porque como voy a usar pincel voy a utilizar esta. Ok. Y voy a ir dibujando pequeñas rayitas alrededor de esta asa. Así, chicas. Miren. Espero se vea. Y voy a ir dibujando como si fueran las costuras de esta asa. Miren. Por todo alrededor de esta partecita negra. Ok. Tenganme paciencia. Y esto lo estoy haciendo primero para que se seque esta pintura. Estas rayitas blancas que estoy poniendo. Así, chicas. Todavía no termino esto. Miren. Vamos a hacer otras por este otro lado. Todas, muchas rayitas. Una tras otra. Que lleven secuencia. Ok. Y luego las del final. Una aquí y otra acá. Ahí está. Así, chicas. Así lo queremos hasta este momento. Ok. Bueno. En lo que se seca. Vamos a llevar esto a la agüita. Y ahora vamos a ver que más lleva. Ah, ya sé que vamos a hacer. Vamos a tomar nuestros tres tornillos. Y los vamos a poner primero que cualquiera de los dibujos. ¿Por qué? Porque queremos ver donde quedan. Para que a la hora de que pongamos los dibujos no nos estorbe. Fíjense bien. Este es un tornillo de cuatro centímetros de alto. Y tiene pues como cualquier tornillo, ¿verdad? Una cabecita. Este en este caso es uno de cruz. Sale es un tornillo bastante sencillo. Y fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a tomar un bien color azul. Déjenme ver si tengo aquí en los retazos. Si no, para agarrar uno nuevo. Que yo creo que es lo más seguro, ¿verdad? Bueno, a ver. Voy a agarrar uno por acá. Aquí está. Y voy a cortar tres tiras aproximadamente de centímetro y medio. No, los vamos a cortar de dos porque el tornillo es de cuatro que queden dos centímetros afuera. Déjenme alzar mi cúter. Vamos a hacer unas tiras aproximadas de dos centímetros. Miren, una. Y yo digo aproximada porque yo le calculo. Si ustedes quieren hacerlo a medida, pues está perfecto. Ahí están. Tres tiras, chicas. ¿Vale? ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner un poquito de silicón en esta parte. Que abarque más o menos los dos centímetros que lleva nuestra tira. ¿Ok? Voy a ubicar aquí esta tira. Y voy a esperar a que seque mientras la pongo aquí. Para poder darle vuelta al foamy. Y que no se nos mueva. Lo mismo voy a hacer con los tres tornillos, chicas. ¿Ok? Hola, mis. Dice Isabel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Eugenia Jiménez. Margarita Gutiérrez. Bienvenidas a todas las que van llegando. Estamos haciendo un portallaves. ¿Ok? Bueno. Aquí los vamos a dejar que se sequen un poquito. Vamos a empezar con el primero que le pusimos. Vamos a empezar a enrollar. Y esto es como cuando hicimos la base de la lámpara del dentista. O de la manicurista. ¿Ok? Y vamos a enrollar hasta obtener un diámetro más o menos. Déjenme les enseño. Les digo. De centímetro y medio. ¿Ok? Centímetro y medio es más o menos el diámetro que buscamos. Y aquí cortamos y cerramos. A ver. Un poquito de pegamento. Esperamos unos segunditos. Disculpen mis manos hoy más llenas de pintura. ¿Ok? Ya cerró aquí. Y lo vamos a reservar. Y vamos a hacer lo mismo con los otros dos tornillitos. Chequen que ya pegó. Y den vuelta. Den vuelta todo su largo. Hasta lograr que tenga el mismo ancho que este primero. Miren. Aquí vamos a medir así. Si tiene el mismo ancho. Aquí es donde voy a cerrar. Digo a cortar el exceso. Y voy a cerrar. ¿Sale? Acuérdense. Lo mismo. Lo mismo vamos a hacer con los tres. Llegando tarde mismo. Isabel. Acabamos de empezar. No te preocupes mamita. Ok. Ahora. Por acá. Este otro. Ay chicos. Es que ¿qué creen? Que los moscos están. Pero durísimos. Están atacando con todo. Ya habíamos descansado bastante de los moscos acá. Y ahorita están otra vez. Ahí está chicas. Y voy a tomar otra tira. Igualmente de dos centímetros. Pero ahora en color blanca. Miren. Lo que queremos es que queden así. Ok. Hola linda rosa. ¿Cómo estás? Voy a tomar ahora el foamy en color blanco. Y voy a cortar otra tira. Pero ahora. La voy a cortar así a lo largo. Para que alcance a forrar los tres. También calculen que sea de unos dos centímetros. Y. Fíjense bien. Vamos a poner pegamento por aquí. Y es aquí donde vamos a fijar. Nuestra tira de dos centímetros. Le damos únicamente una vuelta. Y cerramos. Para que quede así. Tenga dos colores. Ahí está chicas. Así. Así es como queremos que quede nuestro percherito. Lo mismo hacemos con las otras dos. Lo mismo exactamente. Lo rodeamos. Y cerramos por aquí. Déjenme poner un poquito más de pegamento. Muy bien chicas. Ahí está. Ahí está el segundo. Y por último. Este tercero. Por eso corté la tira larga. Para que con un solo corte de una tira. Forremos los tres tornillos. Bueno. Los tres percheritos. ¿Sale? Si ustedes tienen de esos que parecen unas L's. Se llaman. Me parece que alcayatas. O no tengo idea. Pero. Hay unos. No es tornillo. Es un fierrito plano. Que dobla. Esos están perfectos. Pero como yo no los tenía a la mano. Don Pedro me facilitó estos tres. Ok. Miren. Ya tenemos por aquí nuestra tablita. Y lo primero que vamos a hacer. Es ubicar en medio. ¿Sale? ¿Qué medida tiene? Dijimos que tiene 20 centímetros. Exactamente 20 centímetros. Entonces. A donde dice número 10. Vamos a poner un puntito. Un puntito por acá. Vamos a poner silicón. Silicón. Y vamos a percatarnos de que esta unión queda hacia abajo. Ahorita les voy a mostrar. ¿Sale? Miren. Ya está tomando forma de percherito. ¿De acuerdo? Marielena. ¿Cómo estás? Marichelo. Hola. Buenas noches. Bienvenidas chicas. Quédense a nuestra clase. A ver. Y ahora. Voy a calcular. Que tenga la misma distancia. Un tornillo de otro. Miren. Aquí está en el 10. Y este otro lo voy a poner en el 16. O sea. Son 6 centímetros para acá. Y ubicamos el segundo. Acuérdense que la unión del foamy va hacia abajo. Y. Acá. Voy a ponerlo en el 4. ¿Qué quiere decir? En el 4. Es del 10 al 16. Son 6 centímetros. Entonces. En el 3. Bueno. Ahí está. Y miren. Así es como llevamos hasta este momento. Nuestro percherito. Aquí es para que papá llegue. Y cuelgue sus llaves. No se preocupen. No se va a caer. No se va a caer. Pero si alguno de ustedes quiere darle vuelta al tornillo. Para que pase un poquito la maderita. Adelante. Pero no se va a caer chicas. Sale. Se los digo porque yo ya los he vendido. Y no he tenido queja. Ahí está chicas. Ahora. Vamos a ponerle el letrerito que dice llaves de papá. Ok. Es un. Un color azul. Justo como este que usamos. Y lo que yo voy a hacer. Le voy a cortar al ancho de mi regla. ¿Cuánto de ancho tiene mi regla chicas? Tiene 3 centímetros. 3 centímetros y medio. Ok. Entonces yo voy a cortar una tira. Una. Sí. Una tira. De 3 centímetros y medio. Así. Sale. Y la voy a cortar a la mitad. Perfecto. La voy a cortar a la mitad. Yo les voy a dejar todo esto marcado en los moldes. Ok. Bien. Y ahora. A esta. A esta. Vamos a tomar otra vez. Aquí tenemos la toallita que usamos. Vamos a tomar un pedacito. Donde no esté pintada de negro. Y vamos a tomar un color azul más fuerte. Vamos a ver. No sé si este sí pinte mucho más fuerte. Que el color que tiene. Este color azul que estamos usando. Y vamos a hacer lo mismo. Miren. Si se ve. Vean. Si se ve que le puse esa rayita azul. Ok. Otro poquito de pintura. Y vamos a hacer esto por todo alrededor. De este rectángulo. Miren. No sé si sí lo vean bien. Ahí se ve. Creo que se ve mejor. Ahora vamos a cambiar el tono de la luz. A ver. Creo que así. Sale. Díganme si se ve bien. Qué bueno verte aquí fiel y firme. Gracias Susana. Gloria Herrera. Buenas noches. Llegando. Allá me habías dicho llegando tarde. Pero no chicas. Ahora. Esta es la plaquita. Y tiene. Por alrededor color blanco. También como los percheritos. Miren. Qué voy a hacer. Voy a tomar mi silicón. Y del lado de donde no pintamos. Vamos a poner silicón así. En cuatro de sus lados. Sale. Y lo vamos a pegar. Aquí. Ahí. Sale. Ya quedó así pegadito. Y ahora. Vamos a cortar. Una pestañita. Por cada uno de sus lados. Si ustedes quieren usar la regla. Pues mucho mejor chicas. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Así chicas. Así es como quiero esta plaquita. Ahora. Fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a tomar mi pluma regular. La normal que uso siempre para todo. Que es la pluma de punto medio. Sale. Y déjenme. Calcular. Las. Ya ves. Ok. Fíjense bien. Voy a dibujar así. Así es la letra que yo voy a hacer. Ustedes hagan su mejor intento. Las. Yo voy a poner las. Y luego voy a poner abajo. Llaves. Si ustedes quieren imprimir letras mejor. Las llaves. De. Papa. Así. Es una letra normal. Es una letra normal. Pero. Yo lo que voy a hacer es que voy a tomar mi. Mi pluma negro. Y le voy a poner puntitos. Voy a poner. Y aquí ya se manchó. Oh. Vamos a ver si se lo podemos corregir. Si no. Lo voy a tener que volver a hacer. No chicas. Lo voy a tener que volver a hacer. Me perdonan por favor. A ver. Pues voy a hacerlo de nuevo. Aquí teníamos la otra mitad que habíamos utilizado. Ahí está. Y antes de regarla. Voy a escribir. Perdón chicas. Ahorita lo componemos rápido. Las. Ya ves. De. Y de hecho decía. Papito. ¿Verdad? Yo ya le había compuesto. Pero decía. Papito. Papi. To. Ok. Bueno. Ahí está chicas. Voy a. Antes de seguirle. A las letras. Voy a volver a difuminar el color. Azul. Ya. Ya vi que ya lo escribí bien. A ver si es cierto. Ahorita que las termine. Y lo voy a pegar. Ya saben. En un color blanco. Ponemos silicón. Hola. Buenas noches. Blanca. Caro. ¿Cómo estás? Así. En un. Blanco. Ok. Y voy a recortar la orilla. Si ustedes tienen algunas de esas tijeras. Que cortan en forma de figurita. Pues aprovechenlas. Y usenlas aquí. Que bueno. Esto no se ve mal. Ok. Ahí está ya. Y antes de. Seguir con las letras. Lo voy a pegar aquí. Miren. Si está perfecto ahí. Yo aquí voy a usar pegamento instantáneo. Ojalá que pegue. Y del otro lado también. Ahí está. Miren. Así es como vamos. Pero. Como yo les decía. A mí me gusta. Adornar las letras. Miren. Quiero que vean. Como se ven. Y ahorita les voy a poner unos puntitos. Para que vean el cambio que tiene. Voy por un palito de estos de brocheta. Lo voy a cargar. Voy a agarrar la puntita. Y la voy a mojar de pintura. Porque con el pincel ya vimos que no. No fue buena idea. Y voy a poner puntitos en los extremos de las letras. Solamente en las puntitas de las letras. Así chicas. Miren. Ya vieron. Nada más por ponerle puntitos. Cambio un poquito. Dice. Acaba de llegar. Dice Guilla. Anda. ¿Qué va a hacer? Un porta llaves para papá. Esto es lo que llevamos hasta el momento. Guille. Guille y las que van llegando. Susan. Me encanta cuando empiezas. Porque dices. Hola. ¿Quién por ahí? Me parece muy lindo y muy dulce. Gracias nena. Ahí está. Sale. Ahora. Vamos a empezar con las herramientas. Déjenme ver cómo están hechas. Vamos a empezar con un desarmador. Con un martes. Cierto. Con el broche. Vamos a empezar con el broche de este. De este portafolios. Y fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a tomar. Un pedacito de. Fomi. Dorado. Ok. Un pedacito de. Fomi dorado. Y voy a marcar. Recuerden. Todo esto. Yo se los dejo marcados. En. Los moldes. Chicas. Sale. Entonces. Ustedes no se me preocupen. Que van a tener sus moldes. A tiempo. Acuérdense. Que hoy es nuestro último proyecto. Del día del papá. Vamos a hacer un corte. Más o menos así. Que les repito. Yo se los voy a dejar marcadito. Más o menos así. Ok. De hecho creo que está muy alto de acá. Y este broche va a ir aquí. Es el supuesto broche de la caja de herramientas. Pero ahorita lo vamos a adornar. Ok. Déjenme. Quiero que se vea parejo de los dos lados. Y parece que sí. Bueno. Lo voy a pegar. Y ya pegado lo voy a adornar. Espero. No equivocarme. Chiquitas. Entonces. ¿Te gusta Dulce María? Cuando digo. ¿Quién? Por ahí. Es mi manera de. Que sepan que andamos ya. Por estos rumbos. Así chicas. Miren. Sale. Ahora déjenme regresarme a los comentarios. Y. Dice. Ana Guamán. Buenas noches desde Perú. Me gusta cuando hace fofuchas. Te quedan bellas. Gracias. Gracias mis hermosas bendiciones. Gracias. Bueno. Voy. A adornar este broche. Y fíjense bien lo que voy a hacer. Déjenme ver. Si pinta. La pluma sobre el dorado. Pinta perfectamente. Pinta perfectamente. Ok. Yo lo voy a tomar al revés. Y voy a empezar a hacer estos dibujitos. Miren. Uno. Dos. Y tres. Hasta ahorita estos son los dibujitos que lleva. Y por acá. Voy a dibujar. Un cuadrito. Otro cuadrito. Y estos. Estos dibujitos. Así. Así es como queda el brochecito. Pero lleva dos puntitos. También vamos a ponerles puntitos. Con esta pintura acrílica. Es como si tuviera sus dos tornillos. Uno aquí. Y otro acá. Así va chicas. ¿Eh? Ok. Ahí. Ahí vamos. ¿Sale? Y ahora vamos a hacer rápido el martillo. Para el martillo vamos a ocupar. Un foamy en color verde limón. Que en este caso. Bueno. Yo que tengo retrasos. Para que jalo más. Miren. Yo voy a usar este foamy transparente. Transparente. Fosforescente. Y voy a cortar el mango. De un martillo. Más o menos así. A ver. Sí. Un poquitito. Más corto. Y ahora voy a traerme foamy en color gris. Que también tengo retrasos. No tiene caso que ocupe hojas completas. Y voy a dibujar. Mi martillo. Voy a tomar mi lápiz. Y voy a hacer yo el dibujo. Déjenme darles un. Para ver más o menos. Qué tamaño es el que vamos a hacer. Más chiquito. Así. Más o menos. Voy a hacer el dibujo del martillo. Permítanme chicas. Y lo voy a cortar en este momento. ¿Vale? Y también le vamos a poner pinturita por alrededor. Tanto al mango. Como al martillo. Esto es lo que le va a ir dando. Estas sombritas que le vamos a ir dando. Es lo que le da vida a nuestra pieza. Ahorita van a ver. Miren. Quiero que vean la diferencia. Si yo les digo. Ahí está el martillo. ¿Sale? Ahí está el martillo. Y ahorita que lo pintemos. Van a ver cómo cambia el martillo. ¿Sale? Déjenme desgrasar. Siento que esto está muy grueso. Incluso el de la foto. Y voy a tomar entonces pintura en color negro para este. Para difuminar este. Y tenemos aquí nuestra. No es cierto. Acá. Nuestra pintura. Y tenemos todavía este pedacito. Vamos a ocupar en la misma parte donde ocupamos pinturita negra. Y vamos a ir dándole a todo el contorno. Miren. Nada más pasen su toallita por la orillita. Y va pintando. Miren. Ya vieron. Y va agarrando una forma. Bueno. No una forma. Una vista diferente. Ok. Vámonos por todo alrededor del martillo. Chicas. Yo sé que hoy no hicimos una fofucha. Pero hemos tenido ya mucho trabajo. Esta semana ya. Trabajamos mucho. Y además esto es algo como yo les dije ayer. Utilitario. Aparte de que va a adornar. Va a adornar las cosas de papá. O el lugar de papá. Pues se va a ver bonito. ¿Verdad? Y va a ser algo que. Que es algo original. Bueno. Ahí está. Hasta ahí. Y por aquí lleva una rayita. Y por aquí. Ay. Déjenme poner más pinturita. Por aquí lleva una rayita. Y por acá lleva otra rayita. Miren. Hasta ahorita es así como llevamos nuestro martillo. Vamos a hacer lo mismo con. Voy a tirar ya este. Ya está muy feo. Voy a tomar otra toallita. Si ustedes tienen un trapito de tela que puedan lavar o enjogar. Y ir este renovando. Pues mucho mejor. Voy a dejar por aquí este. Y voy a tomar el verde oscuro. Para difuminar alrededor de mi martillo ahora. En color verde. Pero va a ser el mango del martillo. Ok. Miren. Solo es un poquito de pintura. Espero que así se vea lo que estamos haciendo. Y voy a ir difuminando. Por su alrededor. Ahí está. Miren. Ahí. Ahora voy a tomar pintura blanca y verde. Pero antes de hacer eso. Voy a fijar. Voy a juntar este martillo. Y le voy a dar los últimos toques. De arriba ya del perchero. Voy a poner este martillo por aquí. Paradito. Ahorita les enseño como se ve. Miren. Hasta el teo. Todavía no está terminado este martillo chicas. Miren así. Y ahora voy a tomar pintura verde. Pero ya de mis pinturas de. De las otras de botecito. Porque. Aquí está la verde. Y aquí está la blanca. Porque aquí si puedo meter mi pincel. Y en esos no. Voy a tomar mi pincel liner. ¿Vale? Y le voy a empezar a dibujar en el mango del martillo. Unas rayitas en diagonal. En blanco. Miren. Aquí está mi martillo. Acuérdense que siempre el dedito es para. Tener equilibrio. Miren. Vamos a ir poniendo unas rayitas blancas. Claro que cada quien lo puede decorar a su gusto. Yo así es como lo estoy sacando. Y para las que tengan dudas. Este proyecto que está en mi computadora en la pantalla. Lo hice yo. Si lo saqué de una idea. Pero no es algo idéntico. Ya les había yo más o menos dicho. Y ahora. Limpio mi pincelito. Y voy a tomar ahora pintura en color verde. ¿Vale? Y voy a hacerle también unas rayitas. En color verdecito. Igual. En diagonales intercaladas entre las blancas que hicieron. Intercalen unas verdes. Ojalá les guste este proyecto chicas. No veo muchos comentarios. Y supongo que no es algo que les agrade tanto. Que les gusta hacer muñequitos más. Pero pues es algo diferente chicas. Así. ¿Sale? Creo que no lo estoy enfocando bien. Lo que estoy haciendo. Así. Y ahora vamos a hacer uso de la pintura blanca. Y seguimos utilizando este liner. ¿Para qué? Fíjense. Voy a tomar pintura blanca. Y le voy a hacer aquí dos rayitas al martillo. En la vueltacita del martillo. Voy a dibujar así dos rayitas. ¿Sale? Y ahora voy a dibujar una rayita más en esta curva. Ahora. Dejo a un lado mi liner. Y tomo. La puntita que estábamos usando. Esto. Vamos a seguir con el blanco. Y vamos a dibujar unos puntitos por acá. Así como en desorden. Unos por acá y otros aquí. Así. Déjenme recargo aquí porque si no. A ver. Puntitos. Esto solamente es un adorno. Miren. ¿Ya vieron cómo ya cambió el martillo? ¿Ya lo vieron? Vamos a ver un poquito de comentarios. Y nos seguimos con el desarmador. Dice. Está muy bello y algo diferente. Dice. Gracias chicas. Está hermoso mis. Inclusive trabajándolo con los niños que ellos lo armen exactamente. Ustedes les pueden ir cortando las piezas y que ellos las armen. Les graban un videito y se lo enseñan a papá. Le está quedando hermoso. Muchas gracias chica. Sofía. ¿Cómo estás? Susan. Está lindo. Pero las fofuchas son súper hermosas. Gracias nena. Yo también estoy muy concentrada. Pues también es importante saber trabajar el proyecto en plano. Gracias. Está hermoso. Gracias. Está súper para los papis. Muy bello y algo diferente. Me gusta mucho. Está bello. Corazoncitos. Qué rápido saca sus moldes mis. Es la primera. Mis a la primera y muy bonito. Gracias Elvira. Hola mis. Buenas noches. Hola Charito. Maricruz Falcón. Buenas noches. Gileón. Buenas noches. Sofía Elizabeth. Llegando. Norma Tenorio. Gracias. ¿En cuánto están los moldes mis? Están en 60 pesos y te incluyen los moldes. Mira. El molde de esta pluma y otra más que tenemos, pero es que la tengo por allá. Bueno, el molde para estas dos plumas, la gota no, esta fue aparte. El molde para el fofucho futbolista, pero también es pluma. ¿Sale? Entonces el molde para el fofucho futbolista y el molde para el papá con su bebé. Déjenme lo traigo para que lo vean. A ver, la plumita que les enseñé lleva junto con este sus moldes. ¿Sale? Entonces, es esa pluma, es esta pluma, el futbolista que les acabo de enseñar y el papá con el bebé. Este es un proyecto, el segundo son las dos plumas, el tercero es la pluma de este futbolista que es de cuerpo completo y el cuarto es este, chicas. Este es el proyecto número cuatro. Los moldes para los cuatro por sesenta pesos, nenas. ¿Sale? Voy a poner por acá para que se vea que estamos trabajando todo lo del papá. ¿Ok? Ahí está, chicas. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a hacer el desarmador. Déjenme empezar a quitar mi relajito. Ah, y tenemos estos moldes gratis, chicas, y el video en YouTube listo para que lo vean. ¿Sale? Los moldes ya están en el grupo y en la página. ¿Sale? Quien no los encuentre, mándenme un mensajito de inbox o de WhatsApp y les hago llegar esos moldes gratis. ¿Ok? Bueno. Ahora vámonos. Hola, Lucy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por estarme viendo. Un saludo para ti, para tu hermana, para toda la familia, nena. Lucy es mi sobrina, es hermana de Sofía, chicas. Bueno, vámonos a hacer ahora el desarmador. ¿Ok? Vamos a ver. Para el desarmador, yo estuve utilizando este que es gris, pero vamos a aprovechar que tenemos el color plata. ¿Sale? Las que no lo tengan, pueden utilizar gris. Pero yo voy a aprovechar que tengo este que es color plata. Y pues digo, el año que hice ese, pues no lo tenía. ¿Ok? Voy a cortar. Así primero liso. Luego aquí vamos a sacar la forma del desarmador. Es un desarmador plano. ¿Ok? Y ya tengo esta parte del desarmador prácticamente terminada. A ver. Muy bien. Qué bueno que estás por aquí, Lucy. Buenas noches. Esta es la parte del desarmador, la de abajo. Y la de arriba va en color naranja, chicas. Vamos a traernos un pedacito de color naranja. Y creo que en los retazos no tenemos naranja. Ya encontré un pedacito, chicas. Miren. Y vamos a sacar ahora el molde de la parte de arriba del desarmador. ¿Sale? A ver. Ah, miren. Lleva aquí una ligera. A ver. Ahora doblo la mitad. Es que ya saqué una parte. Voy a sacar la otra. Todo esto yo se los dejo marcados, chicas, eh. Miren. Es esta parte. Esta junto con esta se arma el desarmador. Miren. Ahorita. Déjenme adelgazar esto porque está muy, muy gordo. Y la parte de abajo está muy flaca. A ver. A ver. ¿Qué les parece? Creo que así está perfecto, ¿no? Miren. Les voy a enseñar. Ahí está. Ahora, antes de cualquier cosa, vamos a difuminar este. Tenemos por aquí naranja, pero no. Lo vamos a dibujar, a difuminar en color rojo. Para que se note. Y acá no tengo rojo. Ah, sí tengo. Miren. Es que esto me facilita mucho para difuminar. Porque nada más pongo la gotita. ¿Sale? A ver aquí. Pongo la gotita y con esto, como está húmedo, pues hace que deslice bien la pintura. Vamos a acabar muy rápido, chicas. Ven que les dije que esta clase le íbamos a hacer rapidito. Bueno, ya está aquí difuminado alrededor. ¿Sale? Y ahora lo voy a pegar a esta parte del desarmador. Hoy ya no tengo silicón. Y lo voy a pegar aquí. Le voy a pegar esta parte por atrás. Así. Así. Y lo voy a llevar aquí. Este va a ir recargadito. Aquí en el martillo. Así. Miren. ¿Sale? De hecho, para mí, fíjense que sigue estando muy cabezón. Para mi gusto. Le voy a cortar y le voy a terminar de difuminar. A ver. Ahí está. Ahora sí. De nuevo lo acomodo. Por aquí. Y lo voy a pegar con silicón. Desde la punta. Hasta el cuerpo de arriba. Y ahorita lo terminamos de decorar, chicas. Así. Así es como va. Voy a tomar otra vez mi pintura blanca. Mi pincel liner. Y ahora voy a dibujar tres rayas. En el desarmador. Que es como la sombra de la figura del desarmador. Miren. Una. Dos. Y por último. Tres. Ahí está, chicas. Y obviamente tiene cara de desarmador. Y voy a dibujar. Aunque esté aquí plateado. Le voy a dibujar tantito blanco. A lo mejor no se nota mucho. Pero. No. Sí se ve. A lo mejor aquí no se ve mucho. Pero ahí está. Sale. Ahora. Vamos a hacer rápidamente un metro. Bueno. Un flexómetro. Para eso vamos a utilizar. Fomi en color amarillo fuerte. Luego amarillo un poco más claro. Para que se. Se note la diferencia. Ok. Y también vamos a difuminar en color rojo. O naranja. Aquí sí lo podemos difuminar de color naranja. Voy a cortar así. A ver. Un poco más pequeño. Este es un flexómetro. Ahí está. Lo voy a difuminar en color naranja. Aquí tengo el color naranja. Y. Por todo su alrededor también. Miren. Así. Ok. Ahora. Antes que cualquier cosa. Lo voy a pegar. Y ahorita le seguimos adornando. Le pongo acá silicón. Y lo vamos a pegar aquí del ladito. Sale. Voy a cerrar esto. Y voy a hacerle el seguro. El seguro va en color negro. Aquí tengo un pedacito en color negro. Y simplemente es una piececita así. Así chicas. Creo que la voy a hacer más chica. Acuérdense. Yo les dejo todo marcado. Y la voy a pegar. Bueno. Con un toquecito de silicón. Espero no quemarme el dedo. Y la voy a pegar aquí arribita. Les muestro. Así. Y de aquí abajito. Va a salir la parte del flexómetro. Voy a cortar una pequeña línea. Más o menos. De centímetro y medio. Más o menos. La voy a enderezar. Es una pequeña parte nada más. Y antes de pegarla. Le voy a dibujar. Como si tuviera. Las rayas que miden. Como una reglita. Dos chiquitas. Y una larga. Dos chiquitas. Una larga. Dos chiquitas. Una larga. Dos chiquitas. Una larga. Aquí está. Y les muestro. Así. Esta parte. Va a salir de aquí. Lo voy a adelgazar un poquito. Para que quede a proporción. Y voy a pegar. Silicón por aquí atrás. Miren. Todavía no terminamos el metro chicas. Pero así va. Ok. Y ahora vamos a buscar. Tantito plateado de nuevo. Porque vamos a hacer. La laminita que lleva al final el metro. Ok. Lleva una rayita. Así. Bueno. No es una rayita. Es como una. Una ondita. Miren. Así más o menos. Ok. Déjenme ver. Si le queda. ¿Dónde quedó? Se me vuela. Le queda un poquito larga. Le cortamos tantito de acá. Y voy a poner un toquecito de pegamento instantáneo. Porque ahí no va a entrar la pistola. O va a entrar con muchos trabajos. Y voy a poner aquí esta marquita. Uy. Es que ya traigo pegamento en las manos chicas. No se quiere quedar quieto. Ahí está. Vamos a dejarlo sin mover. Y le vamos a dibujar. Ok. Le voy a hacer un círculo. Bueno. Fíjense bien. Voy a traer mi. Plantilla de círculos. Y voy a. Voy a buscar un círculo. De tamaño regular. Voy a tomar mi. Pluma. Y voy a empezar a marcar. Fuerte. 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 Y si yo me sigo marcando. Fíjense lo que voy a hacer. Se va a cortar. El círculo. Ahí está. No les miento. Le ponemos un toquecito de pegamento. Y lo ponemos justo ahí. Sale. Miren. Ahora vamos a poner puntitos alrededor de ese círculo. Puntitos negros. Puntitos blancos. Perdón. A ver. Miren. Solamente. Esto es como un adorno. No es. No es nada extraordinario. Es simplemente. Un adorno que lleva este circulito. Supongo que es por la marca del. Del flexómetro. Así. Ok. Y bueno. Vamos a tomar nuestro pincel liner. Y le vamos a dibujar unas rayitas por acá. Al metro. Unas rayitas por acá. Al flexómetro. Y al brochecito. Así. ¿Ya vieron? Y por último lleva un pequeño cerrucho. Para el cerrucho. Vamos a utilizar. Fomi en color azul otra vez. Voy a sacar mi molde. Voy a utilizar un lápiz. Para ver más o menos cómo está. Ok. Son como dos orejitas. Vamos a ver si me sale chicas. Luego para acá abajo. Y luego así. Y el ovalito del medio. Porque este lleva como un óvalo pequeño. Déjenme ver cómo lo voy a hacer para cortar ese óvalo. A ver. Voy a empezar cortando el óvalo. De medio. Ahorita les enseño al final. Cómo quedó mi pieza. Miren. Primero un ovalito. Ahora tomo mi tijera. Y voy a cortar alrededor del cerrucho. Algo así chicas. ¿Sale? Y ahora. Voy a tomar. Lo voy a hacer en gris. Es que veo que en gris sí se ve bien bonito. Al desarmador no. Porque de plano al desarmador. Me gustó cómo se veía así. Fíjense bien. Voy a tomar mis tijeras. Pero mis tijeras que cortan en zig zag. ¿Sale? Y voy a hacer un corte. Así. Así. ¿Ok? Voy a ver si le queda a esto. Le queda perfecto chiquitas. Ok. Antes de seguir. Aquí está mi molde para. Para el cerrucho. Y lo voy a difuminar. En color azul más fuerte. Se va a ver muy poco. Como la plaquita del papá. Pero sí se va a ver. Ahorita las leo chiquitas. Y esto va sobre el blanco. Pero ahora lo vamos a poner. Sobre negro. Vamos a tomar un pedacito de foamy negro. Me regreso para acá. Para los comentarios. Se ve muy hermoso. Hola. Bonito trabajo. Kika. A mí igual me pasa cuando hago mi tarea. No se quiere pegar. Ya ven. Así nos dice Lucy. Que también a ella le pasa lo mismo cuando hace la tarea. Es que a veces se ponen rebelde las piezas. ¿A poco no Lucy? Lucy. Es una niña que yo le digo. La pomadosa. Desde que estaba chiquita. Chicas. Le hablaba. Si hasta nos veía así. De como. Como que a ti no te conozco. De donde diablo saliste. Así era la Lucy. Ahora ya no. Ahora ya canta. Ya baila. Es una niña muy agradable. Aunque es tremenda. Es muy agradable. Igual que su hermana. Entonces chicas. Pues bueno. Voy a volver a utilizar. Miren. Ya lo pegué aquí. Y voy a volver a utilizar. Para esta parte. Mi. Tijera de zig zag. Hasta ahí. Así. Esto es nada más para que tenga el. Pequeño filito alrededor. En color negro. Y lo vamos a cortar alrededor. Todo. 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 Esta parte. Así. Ok. Y ahora lo voy a pegar. Y ya. Pegado. Lo decoro. Por aquí. Creo que aquí le faltó más corte de. De zig zag. Más finito. Perfecto. Miren. Ahí está. Y por último. Le voy a decorar. Donde está. El blanco. Ok. Igual. Vamos a poner unos pequeños puntitos. En desorden. Por aquí. Por la puntita. Y por. El cerrucho. Por el mango del cerrucho. Y también voy a tomar mi pincel liner. Y voy a dibujar unas rayitas aquí. Una. Muy delgadita chicas. Dos. Una. Dos. Así. ¿Qué les parece chicas? Esto es lo que tenemos el día de hoy. Para el día del papá. Yo les avisé ayer que íbamos a terminar con un proyecto sencillo. Porque todos los que hicimos estuvieron bastante completos. ¿Sale? Entonces es como cuando terminamos el proyecto del día del maestro. Terminamos con un proyecto sencillo. Que bien. Que bien le pueden regalar a papá. ¿Sale? Ahí está. Déjenme fijar acá. Para que ya no se me mueva. Ya no se baje el celular. Y se pueda ver bien. Bien. Bien chicas. Ya no se va a bajar. Ahí está. Este es nuestro proyecto. Con el que finalizamos. Todo lo del día del padre chicas. Yo espero que les haya gustado. Miren fue muy rápido. No hicimos ni. Pues ni 40 minutos. Empezamos este 9.20 y son 10.19. Una hora chicas. Estoy. Yo estoy alucinando. Sí. Entonces. Pues este es el proyecto último del día del padre. Dice Fofu Picasso. Hola. Muy bonitas tus herramientas. Gracias nena. Quicas ahora unos corazones. Bueno. Es Lucy. Está muy lindo. Juanita Suazo Corazones. Hola. Muy bonitas herramientas. Cuánta creatividad. Dice Olga. Gracias. Norma Tenorio. Un corazón. Puros corazones por aquí. A mí igual me pasa. Bonito trabajo. Se ve muy hermoso. Hola Olga. Te está quedando muy bonito. Gracias Lucy. Susan Chef. Uy. Qué suspiros mis. Ya ven el amor. El amor. No se crean. Mis gracias por enseñarnos a fuminar el homie. Pues sí chicas. Siempre ayúdense de sus toallitas húmedas. Porque además la toallita húmeda. Al ser húmeda precisamente. Les ayuda a extender bien su pintura. Y si les falló. O se pasaron de algún lado o algo. Les ayuda a limpiar los excesos. Entonces apóyense con sus toallitas húmedas. No son caras. Y aparte de que les van a ayudar. Para limpiar su área de trabajo. Les van a ayudar para difuminar. El foamy. El rededor del foamy. Sale. Entonces ya saben. Es un trabajo muy sencillo. Y las que puedan. Si tienen para colocarles por acá. Compren en la palería. Unas colitas de pato. Que es lo que les ponen aquí fijadito. Para colgar. Y si no. Vamos a hacerle rapidito una. Fíjense bien. La vamos a hacer también en color rojo. Que es el color que nos quedó. Nuestro proyecto. Ok. Miren. Vamos a hacer. En color rojo. Vamos a hacer dos. Y vean lo que voy a hacer. Voy a perforar. Dos agujeritos. Donde bien puede entrar un clavito. Vamos a ver. Si se pueden perforar al mismo tiempo. Así. Ya oí a don Pedro. Que anda trapeando. Y miren. Cuando yo lo abro. Como los perforé al mismo tiempo. Ya. Ya están por aquí. Y ahora. Córtenle por aquí. Así. Así. Sale. De preferencia. Compren las chicas. Hay unas que nada más se pegan. Como si fueran calcomanías. Pero las que no lo puedan comprar. O no tengan a la mano. Donde comprar. Pues háganse las. Si les recomiendo. Que les pongan este. Como se llama. Un refuercito. Porque el foamy este. Este si. Va a ser muy este. Muy débil. Pero fíjense. El tip que les voy a dar. Si ustedes lo van a hacer. Para los papis de su casa. Pónganle así. Las colitas de pato. Y cuando ustedes. Fijen esto a la pared. Y le pongan aquí. Un clavito. Y aquí el otro. Pongan un clavito. Aquí abajo. Aquí. Nada más para que sostenga. El peso. Pero ahí está chicas. Ya terminamos. Ya terminamos. Por el día de hoy. Y recuerden. Que tenemos. En este combo. Que tenemos. A ver. Vamos a quitar. Nuestro tiradero. Más bien. Lo vamos a pasar por acá. Que no se vea. Porque don Pedro. Ahorita que venga. Y vea mi tiradero. Se va a enfatar. Porque él alzó. Y el taller. Pero pues ya ni modo. Tenemos. Número uno. Papá con su bebé. Ok. Este es el combo. Número uno. Número dos. Plumita. Plumitas. Duo. Es una mini de tarrito. Con su borrachito. Sí. Y el super papá. Y. La fofu pluma. Y todo esto. Chicas. Todo esto. Moldes. Para todo esto. Por sesenta pesos. Sale. Para que no digan. Que trabajamos sencillo. Quedamos caro. Nuestros trabajos. Nuestros precios. Son fijos. No van a subir. Tampoco van a bajar. Y dice. Te quedo hermoso. Tienes la mejor. Lucy. Te mando un bonito. Gran beso. Muchas. Muchas gracias. A ti y a tu hermana. Porque sé que está al lado. Viéndote. Viéndome. Vivi. Fantástico. Me encantaron las herramientas. Muy reales. Este será el primer año. Sin mi papá. Y era. Y él era carpintero. Pues no te preocupes. Este. Amiga Norma. Tu papá. Desde donde está. Seguirá trabajando. Seguramente. Y. Y yo sé que son momentos difíciles. Y más si es el primer año. Pero acuérdate que a las personitas. No las olvidamos. Solamente aprendemos a vivir sin ellas. Yo la verdad. Chicas. Tengo. Voy a hacer tres años sin mi mamá. Y no saben lo difícil que ha sido. Y hoy precisamente. El día de hoy les voy a enseñar a mi mamá. Mi mamá murió. Justamente el 15 de septiembre. Y los 15 de septiembre para nosotras son muy difíciles. Ella era mi mamá. Chicas. Se llamaba Lulu como mi hija. Les presento a doña Lulu. Entonces. Yo te entiendo perfectamente Norma. Pero. Échale ganas. Y dedícale todo tu trabajo. Y tu esfuerzo a tu papá. Desde aquí. Que seguramente está muy orgulloso de ti. Así que. No te me pongas triste. No nos pongamos tristes. Porque. Yo. Yo dando consejos. Y luego me pasa lo mismo. Susan. Lindo. Cerrucho. Gracias. Nayeli. Qué lindo. Gracias. Nenas. Pati. Hoy no le han pasado juguito. Qué pasado. No. Pero anda trapeando. Así que ni lo molesto. Porque. Anda. Anda trapeando. Y eso a mí me conviene. Chicas. Entonces. Pues ya saben. Chicas. Festejen a sus papás. Los que tengan en la tierra. Los que. Los que la tengan en el cielo. Y dediquen todo su esfuerzo para ellos. Chicas. Sale. Entonces. Pues aquí están. Chicas. Este es nuestro proyecto de papá. De toda la semana. Y este. Todas te mandamos un abrazo. Normita. Consuelo Bonilla. Gracias maestra. Muy bonito. Que Dios la cuide. Que tenga linda noche. Kika. Dice Lucy. Que tengas buena noche. Igual Lucy. Un besote. Don Pedro. ¿Qué pasó con el refresco de la Miss? Déjenlo. Déjenlo. No me lo entretengan. Norma. Gracias. Qué linda. Ok. Kika Saor. Muy bien. Muy bonito. Gracias Miss. Elena Martínez. Susan. Felicitaciones. Linda. Todo muy padre. Kika. Dice. Dice Lucy. Mi papá todo el día trabaja. Claro Lucy. Tu papi todo el día trabaja para que tú puedas ser una niña feliz. Y que pueda llevarte a dar la vuelta a lo mejor el fin de semana. Pueda comprarte la comida que más te gusta. Pueda ver una película contigo. O pagar. O pagar el Netflix. O el internet que utilices para tus películas. Para eso trabaja mucho papá. Entonces abrázalo cuando lo veas llegar. Regálale algo así. Hazle algo con tus propias manitas. Pídele a tu mamá que te compre el foamy. Y yo les mando los moldes. Ya lo sabes. ¿Eh? Entonces. Por eso papá trabaja todo el día a Lucy. Bello proyecto. Dice Elena. ¿Se queda el video? Claro que sí se queda. Norma Suárez. Wow. ¿Se parece usted a ella? Así es chicas. Así es. Todo el mundo lo dice. Y ahora que me corté el pelo. Más me dicen. ¿Cómo te pareces a tu mamá? Ahí estamos. Miren. Y también no se crean. Me dicen que me parezco mucho al mago también. Pero miren. Ahí está. Ahí está mi mamá. Muchas gracias. Este. Elena. Norma Suárez. Ok. Carol Murillo. Gracias maestra. Luzelena Vázquez. Que pasen buenas noches. Gloria. Que pasen muchas. Buenas noches. Bendiciones. Gracias Luzelena. Gloria. Dice gracias. Elvira. Aquí su mami es igualita a usted. Sí. Sí. Elvira. Así es. Rosa María Moreno. Maestra. ¿Cuántos años de casada? Yo. Veintinueve chicas. Veintinueve años de casada. Y pues para las que no sepan nada. Miren. Nos te comenta Lucy. Extraña. Que ella extraña mucho a mi mamá. Y hasta llora por ella. No llores Lucy. Debes de estar contenta. Porque a mi mamá ya no le duelen las piernas. Ya no tiene frío. No sufras por ella. Porque ella ya está bien contenta. Con todas las personitas que tenía mucho que no veía. Así que tú. Nena. Nada de ello. Al contrario chiquita. Eh. Ponte contenta. Está contenta. Y te cuida desde arriba. Lupita Rodríguez. Mis. ¿Me puede decir en cuánto están los moldes del policía? Sí Lupita. Están en treinta pesos. Susan Chef. Gracias. Juanita Suazo. Gracias City. Te quedó muy padre. Luego te mando un inbox. Claro que sí Juanita. Cuando gustes. Mónica González. Gracias maestra. Buenas noches. Puros corazoncitos por acá. Cael Chávez. Todo quedó precioso. Tiene el don en sus manos. Mis. Muchas gracias. Todo muy lindo mis. Un abrazo. Gracias Eudelia. Pero todo el día lo extraño. Sí tía. Eres la mejor. Sí. Yo sé que extrañas a tu papá. Mi niña. Pero. Imagínate. Si tuvieras a tu papá todo el día. ¿Con qué vas a comer? A ver. ¿Quién te va a dar dinero? ¿Le va a dar dinero a tu mamá para comer? ¿Eh? Entonces. No se ponga triste. No se ponga triste usted. Disfrute que lo tiene por aquí. Aunque sea un ratito en la noche. ¿Eh nena? Así que tú tranquila. Marta Ponte. Cumplo 30 en diciembre. Wow. 30 años también Marta Ponte de casada. Mira. Yo cumplí 29 en febrero. Tengo este 30. Bueno. Van a ser 30 años. 29 años con don Pedro. Y para las que no sepan. Y ahorita. Mi papá se va a infartar si me escucha. Yo me junté con don Pedro a la edad de 13 años chicas. 13 años. Voy a cumplir 30 años con él. Yo tengo 43. Entonces 13 años. Este. Me fui a vivir con don Pedro. Y doña Lulú. Se le dio el infarto de su vida. Y al mago otro. Pero miren. Después de 29 años. Aquí seguimos. Seguimos juntos. Seguimos luchando. Y pues ahí la llevamos. Con altas y bajas chicas. Pero ahí la llevamos. Poco a poco. ¿Ok? Susan. Dios te siga respaldando. Cuidándote tan hermosas manos. Gracias nena. Diana Belmares. Hermosos. Dice Rosy Martínez. Yo en marzo 31. ¡Wow! Lulma Suárez. Yo también cumplí 30. Pues miren chicas. Ahí nos vamos todas. ¿Eh? Ahí nos vamos todas. Nada más que con la diferencia. No sé ustedes a los cuántos años se casaron. Pero pues yo. No me he casado. Pero tengo 29 años. Casi 30. Viviendo con don Pedro. Y desde los 13 años estamos. Él tenía 18. Yo tenía 13 chicas. Mis estos tres jóvenes. Sí. Mira lo que pasa es que ya estoy cacheteada de tanto trabajar. Pero no estoy tan ruquilla. Por lo tanto pues tengo a mi nieto. Pero pues este. Por lo mismo de que pues fui mamá joven. Y pues siento que también abuela joven. Pero además lo disfruto mucho. Yo en agosto cumplo 43 años de casada. Felicidades. Juanita dice que cumplió 31. Felicidades maestra. Felicidades a todas ustedes también. Profe. Hagamos los novios que hizo usted. Profe. Gracias. ¿Cuáles novios? ¿Los de las pesas? Sí. Si quieren lo podemos poner como próximo proyecto. Pero tendría que contar chicas. Como dos proyectos. Porque o sea como dos. Que sea uno el novio. Y al otro día hacemos a la novia. Porque si no. Muero con una clase tan larga. Porque no es fácil poner. Acomodar a los novios y todo chicas. Sanzangari Ramírez Corazones. María Leti buenas noches. Pues descansen chicas. Esto fue todo por el día de hoy. Esto fue todo en proyectos del día del padre. Y recuerden que no nos falta mucho. Para empezar con las clases de las esferas. ¿Ok? Las esferas para el navidad. Lo primerito que vamos a hacer es esferas de Mickey y Mimi. ¿Por qué? Son las que más piden. Yo les voy a decir qué es lo que más me piden. Mickey y Mimi. Mario Bros. El Lilo y Stitch. Este. Toy Story. Que ya las hicimos. Este. Bueno. Es que piden de todo. Clásicas. Las navideñas. Que es Santa. La galleta. El reno. Todas esas. Entonces. No falta mucho. No falta tampoco. Tan poquito. Pero. Pues ya esperemos que terminando con graduaciones. Y día del papá. Podamos empezar con esos proyectos. Porque nos van a empezar a pedir chicas. Yo siempre hago. Me decía mi hija el año pasado. ¿Estás loca? ¿Cómo empezaste a publicar tan temprano las esferas? Y me empezaron a comprar chicas eh. Y llegó diciembre. Y yo estaba saturada. Entonces. Vamos a aplicarnos. Vamos a empezar a trabajar para las. Para las esferitas de diciembre. Y la vamos a ir alternando. Con los proyectos. Como para terminar los proyectos de. De oficios y profesiones. Y alguna que otra. Este. Alternativa. Que vayamos buscando. Y que vayamos viendo novedoso. Sale chica. Hará proyectos de día de muertos. Yo creo que hará a lo mejor un Catrín y una Catrina. A lo mejor un fantasma. Este. Podemos hacer un cuarteto también. Pero nada más chicas. Sería este. Un cuarteto de. Ahora sí que un cuarteto de cuatro. De cuatro proyectos diferentes. Podemos hacer una bruja. Podemos hacer un fantasma. Que el año pasado lo hice y me quedó divino. Este. Podemos hacer. También hice a Jack Jack con su ataúd atrás. Entonces también lo podemos hacer. Y no lo copié. No lo copié. Este. Y les digo un Catrín y una Catrina. Que es lo clásico. Sale. Pero no. No mucho para día de muertos. Porque casi no es tan vendible. Sale. Ay maestra. Nos faltan muchos proyectos. Qué bien. Así es chicas. Hay que pedirle a Dios que nos siga dando trabajito. Y fuerzas y salud para hacerlo. Sale. Mis. De día de muertos. Yupi. Sí. Dice. Ok. Rosy. Susan. No. Fofuchas. Sí. Fofuchas. Ay maestra. Ah. Dices de las esferas. No. Es que las esferas son muy vendibles chicas. De verdad. De verdad. De verdad. Buenas noches. Felicitaciones. Los novios de bodas. Buenas noches. Quedó hermoso. Corazones por aquí. Corazones por allá. Sí. Los de las pesas profe. Sí. Los de las dos pesas. Sí. En dos clases. Perfecto. Norma Suárez. Sí. Los vamos a hacer. Se los prometo. Que vamos a hacer esos novios. Sale. Pues creo que ya me voy chicas. Hay que aprovechar que terminamos esta clasecita temprano. Porque tengo que ver mi agenda. A ver qué tengo para mañana. Y si no tengo nada. Pues tengo que ver qué tengo pendiente. Sale chicas. Entonces. Pues les agradezco mucho. Como siempre. Su presencia. Sus comentarios. Sus buenas vibras. Y pues ya saben que esté interesada en los moldes. Cuatro proyectos por sesenta pesos chicas. Estoy a sus órdenes. Al veintidós veintiséis. Sesenta y tres cuarenta y nueve sesenta y cuatro. O simplemente por inbox chicas. Sale. Estamos a sus órdenes. Gracias chicas. Descansen. Buenas noches. Y felicidades a todas las que tienen tantos años. Con sus novios. Eh. Buenas noches chicas. Adiós.